Sí, realmente fue una linda sorpresa que teníamos pensado hacer, pero no sabíamos, mire cómo son los chicos a la hora de salir, si ellas iban y más, pero vieron que ni un drama tuvo para salir. Así que realmente una linda sorpresa, ya que nos despedimos y nos despedimos en familia, como nos gritaron. Yo creo que ella va a seguir nuestros pasos en patín. Por supuesto. Bueno, un poquito la lluvia, un poco de postergaciones, pero hoy está ideal. La verdad que sí. Bueno, hace rato que nos salgo afuera. Hay mucho margen de gente, los papás colaboraron a full, hicieron una mini carpita para que la gente pueda salir al bufé y no mojarse. La verdad que el tiempo no nos acompañó en la pista que realmente estamos acostumbrados a hacer, pero bueno, tenemos la ayuda acá de La Rural que sí lo pudimos hacer a este gran evento. Hermosas coreografías, hermosos trajes, ¿también eso o también es un trabajo durante todo el año? Es un trabajo que no se ve durante el año, simplemente se ve ahora, fin de año. El trabajo de los papás, el trabajo nuestro de Gabriela y yo, buscar temas, buscar vestimenta, que más o menos estén a cor del coso, a lo que van a bailar, que no estén tan cargados, porque siempre la mamá es tan complicada en esta época de bordar y bordar y bordar. Este año lo hicimos más live, más tranquilito, no se pueden quejar. Así que realmente sí, fue un trabajo muy difícil para nosotros en este año y bueno, pero lo hacíamos con ganas porque teníamos esa sensación que este era el último año. De los más chiquititos a los más grandes están brillando. La verdad que sí, están dando sus pasos, sus frutos y hoy a la mañana cuando vinimos acá, a la tarde perdón, fue un poco desastroso la pista porque todo fue último momento, que estaba un poco nervioso, pero ahora es como que se fueron relajando y ya fueron haciendo sus primeras presentaciones y entonces como que ya están más tranquilos. Bueno Pablo, la mejor de las suertes y bueno, esperemos verte de nuevo por acá. No, gracias a ustedes por estar siempre difundiendo y sí, nosotros dejamos de dar patín, pero no es que dejamos de pardinar. Bueno, seguimos patinando con Gabriel y yo y en algún otro encuentro vamos a estar por ahí patinando, dando nuestros espectáculos. No se puede alejar de lo que a uno le gusta. No, no se puede alejar porque tenemos a nuestros hijos que nos siguen, por suerte, en este deporte. Hasta ahora, vamos a ver hasta cuándo, pero mientras ellos puedan seguir y quieran seguir, nosotros los vamos a seguir apoyando.